Yo creo que como una universidad, una alta casa de estudios, estas discusiones que afectan o que pueden afectar a toda la sociedad, creo que las universidades como casas de generación de conocimiento y de senos naturales de discusión, estas discusiones son las que se tienen que dar y que en algún momento creo que estas universidades, como ocurre en cualquier parte del mundo, hacen algún tipo de pronunciación o al menos algunos de sus miembros, ya que son temas controversiales, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y creo que es un ámbito muy apropiado para discutir estos temas porque acá en la universidad tenemos especialistas en la parte técnica, en la parte jurídica, en la parte política, hasta en la parte económica, así que creo que puede ser una discusión muy rica porque sería una discusión no en términos puramente técnicos, sino en términos mucho más amplios. Desde lo técnico, igualmente, ¿qué se puede afirmar del voto electrónico? Bueno, los sistemas de voto electrónico han estado en retroceso en el mundo durante mucho tiempo. El voto electrónico no es algo nuevo, pero que dentro de la comunidad científica de Ciencias de la Computación, todos, la gran mayoría, digamos, coinciden que si hay algo para que usar las computadoras es algo muy peligroso, es en las elecciones, digamos. Y, bueno, se usan de manera aislada en ciertos distritos, en algunas áreas, como se ha hecho acá en nuestro país, pero son muy pocos los países en donde se usa a nivel nacional, que es como se está proponiendo hacer acá en la Argentina. Solamente hay cuatro países en el mundo que hacen eso, Venezuela, Brasil, India, y un país africano, que no recuerdo el nombre en este momento, digamos. O sea que cuando nos quieren conquistar con esto de la modernidad, bueno, los que acabo de nombrarnos son los países más desarrollados en el mundo, desde ningún punto de vista, digamos. Entonces, y en los países más desarrollados, justamente, lo que se ve es que el sistema viene en retroceso porque ha evidenciado tener muchísimos problemas de distintos índoles, desde técnicos por simples fallas o por dificultad de uso o porque se han denunciado fraudes, ¿no?